¿Qué tal Higgins? Bien, se me cerró inesperadamente pero por lo menos tengo el contenido de la primera misión que era básicamente capturar balizas en el video anterior logramos capturar dos balizas vamos a abrir un cofre yo sé que les encanta verme cuando lloro cuando no logro contener el cofre lo vamos a abrir y vamos a ver que Pixonic no tiene, ojalá que sea algo bueno las pilitas las pilitas vamos a ver las pilitas nada, tenemos más de lo mismo más de lo mismo y bien, ¿qué vamos a hacer ahora? bueno, lo del tema de las balizas es simplemente capturar, ya saben no es algo que sea difícil de a poco a poco se puede lograr que capturan una por juego, suficiente ahora vamos a ir a batallas con este hangar porque quiero hablar algo que quedó pendiente sobre cuál es el mejor piloto del Hawk el Hawk es un buen piloto de pronto si lo quieren utilizar como para agarrar balizas vamos a ver si es que vamos a agarrar balizas con ellos los tengo relativamente bajos al nivel 4 con armas al 4 como tendrán la mayoría vamos a hablar sobre el tema de los pilotos porque muchos youtubers han hablado de que el mejor piloto es el Jack y el otro el Jack es el que te evita o que cuando estés volando te den una supresión entonces aquí vamos a con el primer piloto nos vamos y vamos a ver cómo va qué tan importante es la supresión cuando yo me voy por allá hago mi bueno y me voy a agarrar una sola vez y ahí tenemos un un alido ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? ¿por qué no lo pude suprimir? ¿por qué? acá se le saca porque para este piloto bueno vamos vamos a sacar el otro cap porque si tú no tienes la supresión en ese segundo que te pudo o que te sirvió suprimir vamos por ese mismo piloto por ese mismo lugar que te pudo ayudar poder suprimir al piloto no lo pudiste hacer como tú viste los baliceros son los robots vamos a ver si puede suprimir a este por ejemplo a este lo suprimimos mira lo suprimimos por ese segundo se vio pero se escondió porque debe de tener un anticuerpo para un Hawk es más importante en el vuelo poder suprimir que evitar que te supriman porque hay muchos robots o drones que te pueden ayudar en eso obviamente se me va a matar vamos con el X obviamente que se me va a matar es decir el Hawk es el Hawk con el piloto que te puede suprimir te va a ser más útil pégale 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 vas a morir pégale vas a morir chachón cuando mata vamos a traer a nuestro amigo Ares para el Hawk es mucho más importante suprimir porque que tú le dispares y que se quede quieto eso es bueno porque ahí le puede hacer muchísimo daño miren esa es la supresión pero de las armas si yo ahí le mando el poder lo termino matando entonces ese es el poder de la supresión es mucho más útil suprimir que evitar que te suprime ¿qué pasa si te suprimen en el aire? el otro piloto dice bueno es que me dejan ahí paralizado del aire es muy bien el otro piloto lo que ocurre básicamente es de que te quedas en un solo punto porque cuando ya estás activo con el jame jame ja la supresión no sirve porque la supresión es para tus armas más no para tu habilidad es decir yo tengo un robot que se llama el pulpo todo el mundo lo conoce y yo he suprimido al Hawk en el aire me han visto pero igual me sigue sacando me sigue sacando vida porque lo que puedo suprimir son las armas más no el poder que él tiene en base a eso me resulta mucho más útil el robot que puede suprimir porque me da chance de hacerle daño de dispararle miren el Ares ¿no? el equipo todavía irando voy a un Facebook porque ya me viene me viene me viene el poder de que me van a matar tengo que moverme antes de que a alguien se le ocurra lanzarme el poder del cielo de la nave no grisa tengo que estar moviendo continuamente continuamente entonces como les dije es mucho más para mí útil el robot que me pueda ayudar a suprimir voy a ir a ver si por ahí oh dios mio dios mio me encontré con el diablo pero no puedo salir de ahí pero no puedo salir de ahí vamos ahí vamos acá tenemos ya al titán vamos a dispararle desde arriba salvo digamos hay una excepción como para toda regla hay una excepción salvo cuál cuál sería por qué yo pondría al jack en el caso de que yo tuviera el pop con armas que tenga el poder de suprimir no de suprimir de congelar de darle el lockdown si tuviera ese tipo de armas como son las alas o el resto de armas que tienen ese efecto o si tuviera yo por ejemplo las nuevas armas que congelan y que lo bloquean con un drone que lo bloquean entonces ahí ya no utilizaría yo al como se llama al piloto que puede suprimirlos al cambio yo utilizaría al otro piloto para tener para estar más completo no nos limitamos en eso no voy a poner dos dos módulos para que hagan lo mismo si ya tengo un piloto o armas que pueden darme ese mismo efecto espero que les sirva ese consejo en el caso de que tengan los dos pilotos si no tienen los dos pilotos bueno pongan el que ustedes quieran ya entonces yo voy a poner un piloto que tiene una habilidad en concreto ahora si yo tengo digamos un drone que puede que tiene la capacidad de poder suprimir que diga de darle lockdown que tengo el drone y digamos tengo un módulo para evitar que a mi un módulo de anti que me evite que me congelan por el tema de los typhoon y todo eso tengo ya el módulo activo entonces ¿cuál sería el mejor piloto? pues yo utilizaría algún motopiloto que me hubiera avanzado en función de mierda ya ninguno de los dos ¿cómo me quieres matar? ¿cómo me quieres matar? pulpo pulpo cochilo miren 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 ese muchacho ese pulpo se va a morir se va a morir ese muchacho casi 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 poco a poco vamos me voy a ir por este lado utilizando los edificios para este AO1000 este es el mejor mapa porque utiliza muchísimo los edificios para poder recuperar vida muchísimo este muchacho es difícil y ahí está el pulpo un pulpo potente ¿eh? pero el AO1000 no tiene mucho poder en contra del pulpo eso se ve y a veces en las tapetas en la híbrida entonces eso amigos sobre los pilotos eso es lo que sucede con los pilotos no me estás bajando pero ya voy por aquí oh Dios mío no puede ser no puede ser maldita rata voy por esto tengo que matar a este titán así o así poder para matarlo eso bueno lo ganaron igual hay que tener hay que tener la suprimera hasta aquí viene con los robots vamos a ver que tiene el enemigo las elas estas las ruas funcionan muy bien con este medio con este medio pero creo que aunque es muy caro los robots subimos en el mk3 los robots que tienen para trabajar no son muy caros cada vez que veo este robot me impresiona al principio pensaba que solamente era un robot para cambiar por eso tenía armas largas como este amigo pero yo he visto que eran más cortas y obviamente es una locura es una locura este robot no te mata si es que tiene obviamente el piloto maxiado cuando tiene el piloto al máximo ese robot es intelectual no le aguanto es el escudo vamos amigos vamos que podemos vamos que podemos lo lograremos no hemos agarrado ninguna baliza pero si creo que hemos despejado la duda de cual es el mejor piloto para el el hop el amigo que tiene el fan el fan el supresión bueno tiene un poquito más el amigo que tiene la supresión porque el piloto tiene la supresión todo el tiempo estés volando en cambio el que te da el antisupresión pues solamente lo hace cuando el piloto activa su habilidad vamos a leer un poquito del tema viendo el detalle de los pilotos para finalizar el video y realmente con el que me siento yo más o que me ayuda a mi mira es el Johnny el Johnny ya subió inclusive hasta un poquito de poder si yo no tengo armas que tengan supresión pues es el amigo Johnny vamos a ver aquí lo tengo al Johnny aquí lo tengo al Johnny aquí lo pueden ver dice el arma integrada le da el efecto del octavo o sea el arma integrada le da el efecto del octavo o sea el arma solamente me sirve cuando el el juego que tiene el arma integrada en funcionamiento no me sirve con todas las armas y aquí vamos a ver el amigo dice el robot sufre lockdown o su presión mientras la habilidad del robot está en efecto o sea los dos tienen ese efecto únicamente no todo el tiempo sino únicamente cuando están volando entonces ¿cuál es a su criterio amigo? ¿cuál es más? ¿cuál es de estas dos habilidades a usted le ayuda más? sabiendo que es cuando está volando ¿el lockdown o el anti-lockdown? el lockdown para mí me parece más efectiva porque volando yo lo que necesito que el enemigo esté ese fijo entonces me ayudaría mucho un lockdown en cambio el anti-lockdown no me sirve de mucho porque si yo estoy volando y mi habilidad es en mi jame-jame-ha en mi habilidad que no puede tener lockdown entonces prácticamente lo único que me sirve de la habilidad es para que no me congelen en el aire no o sea deje de moverme pero en realidad no le hacen nada o sea no me suprimen el arma el jame-jame-ha no se puede suprimir entonces basado en ese simple principio para mí el mejor piloto es este este amigo bien nos vemos en el siguiente video me duele muchísimo la barriga no creo que vaya a hacer otro video el día de hoy pero le quise hacer esa referencia hasta la vista babies